Así es Ivette y continuamos justamente en la parte posterior de donde está este incendio totalmente activo. Hay pánico entre los residentes de la zona que han tenido que evacuar sus viviendas. Miren que el otro dato importante es que el fluido eléctrico aún no ha sido interrumpido, lo que podría generar algún inconveniente para la ciudadanía porque este incendio está exactamente muy activo desde hace varias horas y es un problema porque no pueden realizar sus actividades. Incluso algunos nos han dicho que ellos están pues han interrumpido sus actividades en sus labores, no van a asistir porque esto se los ha impedido. Continúan los miembros del cuerpo de bomberos sofocando este incendio. Sí, así es. Tenemos un incendio de grandes proporciones, lo que era una bodega de llantas y baterías, lo cual se quemó un 100%. Lo que estamos protegiendo en este momento son las casas adyacentes, como usted puede observar. Tenemos líneas de mangueras alrededor del incendio para que no se haga propagar a las demás casas. Por supuesto, ustedes han recomendado a la gente que ante todo trate de salvaguardar sus vidas. Así es, todas las mangueras de las casas están evacuadas al perímetro y están a la expectativa y lo que estamos en este momento ya tratándole de controlar. Tenemos controlado casi un 50%, un 50% y lo que nos está dificultando a las personas que nos están escuchando en el momento y si transita puente de detector, denle prioridad a las unidades, a las unidades que nos están atollando en lo que son en el tráfico vehicular. No nos están dejando pasar a las unidades, por favor, a la población que nos den el paso a las unidades. Este material es altamente tóxico, lo que les ha impedido controlar en su totalidad.